¡Hola chavales! Estamos en un nuevo vídeo, esta vez de Black Ops 2 Y bueno, hoy voy a traer una nueva serie, a ver si os gusta, ¿vale? Estoy aquí con Agustín, hola Agustín ¿Qué pasa? Vale, y la idea la verdad es que me la da Agustín Y no sé, me ha parecido bastante guapa Explícala más o menos Agustín cómo vamos a hacerlo Ok, nos ponemos en busca de destruir Con las armas que nos digan tus suscriptores Porque yo no tengo ganas ni polla de vinagre Con las armas que te digan los suscriptores Tenemos que quedar 4 rondas ganadas y 0 rondas perdidas Bueno, básicamente que tenemos que ganar 4-0, ¿vale? Sin perder ninguna ronda Y con las armas que ustedes me digan Y en plan, la más random que sea, o yo que sé, lo que sea Con esa tenemos que ganar ¿Qué cosa? En el primer episodio, que es este Como no tenemos clases que nos digan dichos suscriptores Las vamos a conseguir del random class generator Bueno, chavales, ya tengo aquí creada la clase Le doy al generador y nos toca esto, ¿sabes? Muy random en realidad, ¿sabes? Aunque las ventajas estaban... Dí, Dí, Agustín Nada, que ya te voy a dar Vale, vale, bueno Ahora sí que sí, dentro con la partida Bueno, chavales Nacton 2025 Nevada Buscáis destruir Agustín Aquí mando yo, tío, en plan Firma aquí Firma aquí Vale, vale, venga Vale, vale, vale Vale, vale Vale, aquí va a ser morilla, ¿sabes? Aquí, mira, aquí ya está Yo no sé, tío, que vas aquí Yo no te aviso si veo a alguien Yo te aviso si veo a alguien, ¿vale? ¿Has convocionado a alguien? No Vale, mira, este se la juega, la me alquile Vale, yo también me la juego Vale, mira, está en la casa Hay uno en la casa, hay uno en la casa Vale, vale, lo he visto ¿Has visto? Vale, vale, avanzando No está de nadie Me noto con el school Vale, me voy de aquí ya Hay uno, hay uno, hay uno He tocado, he tocado, he tocado He tocado, he tocado, he tocado a alguien ¡Madre mía, con que me va a dar! ¡Uf! ¡Ha acertado otro, ha acertado otro! ¡Madre mía, me ha tomado un school ¡Qué todo lo he hecho que me va a dar! ¡No, me ha matado, me ha matado! ¡Ha matado! ¡Está ahí, está ahí afuera! ¡Está tocado, está tocado! ¡Qué buena, Agustín! ¡La secundaria, la secundaria! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, me ha hecho un cabezachín! ¡Pincha este, tío! ¡Ahí está! Bueno, chavales Esto como va a ser el primer episodio, ¿sabes? No sé cómo quedará Si ganamos 4-1 O yo que sé Ganamos 4-2 Ahora sí, ¿vale? Lo seguiremos Básicamente porque es el primer episodio Y para ir calentando un poco, ¿sabes? Porque si ganamos 4-0 todas las partidas No tiene gracia Vale, vale Esto me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este... Tío, ¿sabes qué es lo guapo, tío? En plan, poner nuestras dos cámaras, ¿sabes? En plan, cuando matas tú Pone tu cámara y eso Cuidado, Agustín Que han tirado humo Madre mía Me han matado, ¿eh? Ya, ya Que me he quedado pillado Vale Hay uno, hay uno arriba Asistencia, ¿vale? Hago la del cochecito Todo el derecho Uy, chaval ¿Dónde están, tío? ¿Esa granada? Vale Agustín, ¿están o qué? Siento que... Mi hermano es aquí Vale, va Lo típico ¿Cuántos quedan? ¿Qué lado uno? O sea, esta ropa La pelicita no sé así Bueno, voy a intentar Agustín, ¿sabes? Para que no sea... ¿Coloco en A? O en B No sé, tío, pero tengo la mano roja ¿Cuál tomatillo, tío? Me la jugo, me la jugo, chavales Me la jugo Te voy a enviar Una foto Pero igual se la sube En plan Cuando esté golpeando La sube La pones así en toda la pantalla De lo que sea Sí, hombre La que no, mira Mira, lo he visto, lo he visto Lo he visto Me pongo aquí porque tiene que descolocar Básicamente Vale, vale Madre mía Este arma se va A Venezuela Y viene, ¿sabes? Soy la faz La faz del modo Warfare 3, ¿sabes? Nada, nada Tiene que descolocar Nada, nada Que tiene una sniper Te digo yo Que lo mire en tercera persona Se ve ahí arriba No, no, te mira por el lado ¡Ah! Madre mía Qué grito de mariquita, tío Y pro, por favor ¿Qué pro? Madre mía Escúchame Es que estaba intentando Digo, nada Me quedo tirando en el suelo Ya que tiene que descolocar Sí o sí, ¿sabes? Y no te mire flechadísimo por mí Y sabe, pues toma Es que básicamente Si colocas la bomba Tienes que defenderla, ¿sabes? No voy a saco Y más con este arma, ¿sabes? Y el nada con un sniper Ahí voy a correr Y voy a hacer dos cintas Contra la barra Mira, mira ¡Ah! Me he hecho un poco Vale, vale No te la juegues No te la juegues Voy a tirar una Como será esto Vale, tiro otra ¿Dentrás del coche o qué? Te miro debajo del autobús Sí, sí Esa es la táctica De mirar debajo del autobús La del sniper Estoy mirando, estoy mirando Debajo del autobús No veo a nadie, ¿eh? Vale, yo avanzo un poquito Así en plan Mira O sea Parece que me estoy quemando la mano Te lo juro No sé por qué No hay nadie, ¿eh? Creo que estaba arriba en la ventana Tío, estás campeando con el franco Estaba Madre mía Subo arriba con el franco Cuidado, cuidado ¡Hay uno! Cuarto ¡Uah! He matado otro, he matado otro He matado, tío Me ha matado el pepito El de las canteras, tío Que coloquen, tío Que coloquen Rafita, Rafita, Rafita Rafita Estoy quedando Venga, venga Está arriba Arriba con una escopeta Está arriba, está arriba Ya lo sé Oh, tío Está jodido Lo de la escopeta Ojo Sube otro con la escopeta Le voy a meter una escopeta Madre mía Chalto la esquina Te lo juro Chalto la esquina Sí, hombre ¿Están los dos? Chalto la esquina ¿Flag? ¿Una liga a todos? Vale Vale, perfecto Chavales Vale, vale Tenemos que ir a la 4-1 Sí, sí Madre mía Tengo la mano que parece un tomate, tío Madre mía Ese chaval se ha hecho la kill ¿Sabes? Mira, a ver Estamos echando ahí el buka Qué padre, ¿sabes? Estaban ahí Dura rapada, chaval Se lo está el hosteo, tío Hosteo que lo hosteaba Me da 4-1 y primero, ¿sabes? Bueno, la verdad Le damos que da 4-0, ¿sabes? Pero no tiene ni puta gracia Que toda la partida Quedemos 4-0 Así que Las que estén guapas Y eso, tío Vamos allá, ¿sabes? Ve copetas campeando Madre mía Se me va a caer la boca Pues nada Voy, voy, voy Madre mía ¿Sabes un chaval loco? ¿A dónde? ¿A dónde? El chaval tiene una paja Tío Pero En toda esquina Chavales Quien tenga blagos 2, tío Poneros a jugar en plan un poquito Porque O sea, habrá gente que le guste mucho O a otros que le gusten menos Pero a los que le gusten menos En serio Les recomiendo que jueguen, ¿sabes? Porque es que, no sé Estás de la de guapo Tío, me tiro el RSXD Tengo el RSXD Lo tiro por el agujero, ¿eh? Lo tiro por el agujero el RSXD Vale, vale Cuidado, cuidado Puede ser la epicidad Vamos, vamos Chaval, ahora es cuando se me embarca el RSXD, ¿sabes? Vale, vale, vale ¿Para algo sirven los agujeros, chavales? ¿Y vos? Ah Subo Toma Paquete de ayuda, paquete de ayuda, chavales Vale, tiro paquete, tiro paquete No matéis, no matéis, no matéis Pues nada 4-1 Madre mía, yo tirando el paquete, ¿sabes? Que me quedaré siempre con la duda, ¿sabes? Y el coche ese que ha sido bastante épico Madre mía Madre mía, estaba en nota ahí Instalado ahí con su tienda de campaña Las lechugas Madre mía Bueno, chavales Si os ha gustado el vídeo Dale al like favorito Decidme si queréis Madre mía, se le va a la cabeza Decidme si queréis que siga con esta serie, ¿sabes? Decidme las clases Que me ponga para la siguiente en los comentarios Y seguidme en Twitter Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta la próxima! Gracias por ver el video.